Los enemigos de antaño se reúnen hoy reconciliados, turcos, británicos, australianos y neozelandeses. Juntos conmemoran la batalla de Galípoli 100 años atrás. Durante la primera guerra mundial el ejército otomano resistió el ataque aliado hasta que el enemigo terminó replegándose tras nueve meses de combates y cientos de miles de soldados muertos. De Galípoli se desprende un mensaje de paz, afirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en una ceremonia la víspera del aniversario. Las voces críticas ven otro mensaje en la elección de esa fecha. Erdogan querría desviar la atención del aniversario del genocidio armenio en Ereván. En la capital armenia se recuerda a los más de un millón y medio de armenios muertos durante el imperio otomano. Un capítulo oscuro de la historia de Turquía. 23 países del mundo reconocen el genocidio. El mismo presidente alemán habló de ello recientemente. El destino de los armenios forma parte de la historia de los exterminios masivos, las limpiezas étnicas y las deportaciones que marcaron de manera tan terrible el siglo XX. Afrenta al gobierno de Ankara, que sigue sin reconocer el genocidio armenio. El ministro de Exteriores turco rechazó las alusiones y declaró que Gauk no está facultado para adjudicar culpa alguna a Turquía. Advirtió además de posibles consecuencias en las relaciones turco-alemanas. El ministro de Exteriores turco rechazó las alusiones. El ministro de Exteriores turco.